Buenas noches, señores de Brasil, total. ¿Qué pasó? Mexicanos varados en Recife, qué cosa. Es que nadie se esperaba tantos vuelos, ¿no? Nada más para que vean una invitación que lanzó la Federación, la Selección de Estados Unidos. Es una muy buena idea, así es. ¿Es en alemán, no? No, en inglés. Yo no le entiendo. No, ahora sí le entiendo. La vez pasada te pide ayuda en aamos, porque sí. Es a quien corresponda, por favor, disculpe, aquí va el nombre del trabajador, del trabajo de este jueves 26 de junio. Entiendo que la ausencia de esta persona reducirá la productividad de su trabajo, pero puedo asegurarle que esto es por una razón muy importante. La Federación o la Selección de Estados Unidos tiene un partido serio, complicado, no es tanto crítico, sino complicado, de Copa del Mundo contra Alemania y va a necesitar todo el apoyo de toda la nación y lo estamos pidiendo para poder pasar a la siguiente ronda. Por cierto, usted también debería ser un buen líder o un buen jefe y también tomarse el día y apoyar a Estados Unidos. Y lo firma Julian Klisman. O sea, ya a las 11 de la mañana matar el día. Pues ni modo, si goles, fútbol, sí deberíamos de matar todos el día. Y en mi pobre época de borracho tomaba una chela a las 9 de la mañana. Yo no sé. Es que empresas grandes en Estados Unidos empiezan a las 7 de la mañana a trabajar. Ustedes trabajan de 7 a 4 máximo. De 7 a 4, de 7 a 5 de la tarde. Bueno, ¿y qué? Está muy original. A las 11 ya es la mitad del día. Y están haciendo obviamente los mismos hashtags como le está haciendo el piojo, que ahora ya está el piojo festejo. Así es. ¿Qué puso el piojo? Porque después va a la entrevista ahí con los medios. Huevos y qué no sé qué. Pues es la de huevos y corazón verde, ¿no? Es el que ha estado manejando. Yo la National One Team está bonito. Está muy padre. Está bonita. ¿Ya la probaste ya? ¿Tú? Vamos a poner aquí nuestro nombre y la firma. Mañana vénganse después del partido. Vamos a ser gringos. Siempre. Siempre nos vengamos. Siempre nos vengamos a dar. La hora de quedarse a la una. Ah, entonces, ¿está bien? Perdón, pero creo que no había ningún... Sería persigo decirles que llegaran a esa hora. Así es. Nos van a dar un car. Y rápidamente, a ver, quiero pedirte que me puedas... ¿Sabes quién es este personaje? Aficionado de la Cruz. Es Tyrone. Él hizo su representación de lo que es Luis Suárez. ¿Quién es ese? A ver, ¿quién lo tengo que no veo? No digas. Suñata, ya sabes quién es. Sí, ¿verdad? Sí, ya sabemos quién es. ¿Sabes quién es? Trabajó acá. Trabajó aquí. Bueno, venía. Venía, venía. Eso, que trabajaba. ¿Quién sabe? Ya recién por ahí. Vente a su recibo. Vente a su recibo. Vente a su recibo. Es profesor también. ¿De qué? Bueno, leva los pumas. De engañología. Una clave. Dos. ¿De qué? Engañología dos. Vende un mismo. Engañología. Vende un mismo. Vende un mismo. Ah, venía acá, que terminó entre redes. Sí. Pero trajiste para los Olímpicos de Londres. Entre redes. Lo trajiste para los Olímpicos de Londres. Que siempre es un gaznero que había 40 grados. Ya de edad también. Ya de edad. ¿O Marcelo? ¿No era especialista deportivo? Ah, ¿el qué hacía? Bueno, crítico es política. Hablaba de política y no sé qué tanto. Ah, ese borracho de Jairo. Es su representación gráfica de lo que es Luis Suárez. No, lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Es un tiburón. Y se pone la de Francia, ¿no? La camisa. Es que es la que está bien barata. Yo creo también. Está muy bonita. Y bueno, son más memes que hay, pero hay que agradecerle a la gente porque nos estuvieron y a las pañas están al 50%. Está muy padre. Está bueno. Eso está muy padre. Si no, comí una manzana. Se comió un ser humano. No, pero hay que agradecerle a la gente. No, es un antropófago. Es un antropófago. Y hay que agradecerle a la gente que nos está mandando los memes. Es el que quería enseñar. No, qué cosa. Esta sí está muy duro. No, no está fuerte. Es lo que merece. No. Uy, dice que yo soy... No soy fresa, soy más sensible al asunto. Está muy chavo. ¿Pero qué? ¿Pero yo le qué? Pero yo le pondré un poco de sal. Está muy fresa, muy fresa. Este está padre también. No, está muy fresa. O sea, tú no le entiendes a los que no traen letritas. No, no, no. Es que sí le entiendo que tienen letritas. Este está bueno. Este está muy padre. Este está bueno. Pero no es un tiburón, es un perro. Ok. Bueno, la gente también... Todo el mundo tiene su visión de lo que es una morida. Tiburón es hacer un halago. Y este, ¿sí ubicas a este personaje? Bueno, para la gente que no sepa, es el encantador de perros. Este personaje de Discovery Channel. No, no sabía quién era. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Encantador de perros. No, pero el... Ah, su nombre no. Es mexicano. Ah, no me acuerdo. Es mexicano. Sí. Oye, durísima la declaración de Balotelli. César, pero nos lo mandó una... César, no, César. No, César, no, César. No, César, no, César. Sí, creo que está muy buena. César, no, César. César, no, César. Está muy buena. César, no, César, no. Está muy buena.